La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 5, versículos 21 al 43. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresaba en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, Ya se murió tu hija, ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Juan, entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitakon, que significa, Óyeme niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien lleno de fe y esperanza para todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que tú seas parte también de esta aventura de la fe. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el texto dos relatos, dos historias. La de una niña de doce años y la de una mujer con una hemorragia de flujo de sangre. Vemos que los dos se encuentran. La mujer tenía una hemorragia desde hacía doce años, básicamente, y había sufrido mucho gastando toda su fortuna. Se acerca Jesús y le toca su manto, pensando en que con sólo tocarlo quedaría curada. Jesús se da cuenta que una fuerza sanadora se desprendió de él y empezó a buscar quién era. Los apóstoles no entienden y todavía le preguntan, tú sí eres bravo, o sea, ves que la gente nos está apretujando y preguntas, ¿quién me ha tocado el manto? Pero Jesús sigue buscando por una razón. Jesús no quiere un contacto superficial contigo ni conmigo. Jesús no quiere un saludo a la bandera y ya. Jesús quiere una relación íntima y personal, una historia. Quiere recordarte que es por esa fe, por creer en Jesús, que has sido curado, que has sido sanado, que tienes vida, que tienes una historia y metas por cumplir. Jesús quiere recordarnos lo importante que es una amistad con él. Y ese mismo recuerdo que hace con esta mujer, lo hace también con el jefe de la sinagoga. No temas, si tienes fe, no habrá imposibles. La niña está dormida y la despierta, la levanta, y la coloca en sus brazos nuevamente, porque eso es lo que hace Jesús, una historia contigo. Una historia donde habrán victorias grandes y poderosas y donde habrán también tropiezos, debilidades, tentaciones, hasta fracasos. Para aprender, aprender que la fe es algo poderoso, que no solo nos ayuda en las alegrías, sino también en las tristezas, no solo en la prosperidad, sino también en la adversidad. Es fácil alabar al Señor cuando se tiene todo y se está bien, pero lo mejor es cuando tú y yo alabamos al Señor y lo bendecimos en medio de las dificultades, porque su amor, su palabra y su poder se hacen vida en nosotros en las tormentas. Aún en las tormentas te seguimos alabando, Señor. Dios te bendiga, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.